Hola, yo soy Eri. Hola, yo soy Diego. Bienvenidos. Bienvenidas. Y bienvenides a Dani, Dani recomienda. Bueno amigos, amiguitos, amiguites, pues estamos muy felices porque no sé si ustedes sepan, pero ya hay un podcast en Facebook en DaniDaniTV. Espérate Diego, enseguida se va la comida. Esto es de adorno, no lo puedes comer. Así que si no has ido a escuchar nuestros dos episodios que ya tenemos, en DaniDaniTV en Facebook, ahí tenemos dos podcasts que el primer tema fue... Ah, fue la infancia, cómo sobrevivir, a que no te coma el lobo. El lobo, el coco. El coco. Diego, ven, está ido. Y el ido era yo antes de empezar. Y también tenemos el de Día de las Madres que se titula Mujer Solayuna. Madre Solayuna. El que le pone los títulos y no se acuerda. Madre Solayuna y viene ese tercer episodio. Y ya salió, ya salió el miércoles, salió este La Culpa es del Profesor Girafales. Y como decías de el podcast y de los regalitos, regalamos este bello y hermoso libro. Diego, cuéntales. Este libro es de Selene Camal Ríos, que es miembro de Ojo de Gato, amiga nuestra de hace muchos años, que se llama Se Cuenta por Aquí. Y nosotros lo rifamos para este regalo del Día de las Madres. Entonces ya hay la ganadora. Adi Kowo fue la ganadora de este ejemplar que tú puedes conseguir. Aquí está Selene. De hecho, les dejo aquí en la etiqueta. Está la entrevista que le hice a Selene hace unos años, cuando empezaba el canal. Y pues nada, consuman lo local, si son de Campeche, lo nacional, si son de cualquier parte de la República o lo mexicano, si eres de cualquier otro país que nos esté viendo. Y yo les voy a recomendar la película de los Mitchell contra las máquinas, que la pueden encontrar en Netflix. La familia Mitchell contra las máquinas. Y esta película se trata acerca de una chica que es entusiasma en el cine desde que era niña. Le encanta hacer videos, quiere estudiar cine y pues es admitida en la Universidad de California con todo su entusiasmo del mundo. Pero su padre no está muy de acuerdo en que ella estudie eso, tiene miedo de que fracase y de que ella se lleve un golpe duro contra la realidad. Y su padre no está de acuerdo en que ella se vaya de la casa y pues fracase en esto del cine. Y pues ahí antes de irse, se vuelve ahí, tienen un problema y él quiere resolverlo. Entonces, para contentar, digamos que el último momento es que tiene con su hija en su casa, cancela el vuelo de su hija y se van en un viaje a través del país hasta California en coche. Y bueno, y paralelamente, pues hay una gran empresa que se llama Pal. Pal. Veamos. A qué semejanza, a qué semejanza tiene con la realidad. Donde esta empresa pues desarrolla nuevas tecnologías que tenía un asistente de teléfonos celulares que se llamaba A-Pal. El cual pues lo dejan como ya obsoleto y generan, desarrollan un robot que va a ser tu asistente personal. Pero el asistente del teléfono se molesta mucho porque ya lo dieron por obsoleto y empieza a controlar todas las máquinas y le indican que toda la raza humana debe de ser cautivada. Cautivada. Cautiva. Debe ser cautiva y enviarla al espacio exterior. Entonces, ahí los Mitchell se encuentran con todo este problema mientras están viajando a través del país. Para llevar a su hija a California. Y bueno, ¿qué te parece la película? ¿Qué tal? Bueno, después de todo este resumen que les dio Diego, voy a rescatar que la película se me hizo maravillosa. Que de hecho la vimos Diego y yo el viernes, me parece, ¿no? Estábamos aquí, vimos la película. Fue una película que me parece muy interesante desde la animación porque parece una mezcla entre 2D, 3D. Porque está en 3D pero de repente tiene detalles en 2D que a mí me voló la cabeza porque como saben, a mí me gusta mucho la animación 2D. Y como dice Diego, esta película habla sobre la familia, sobre la tecnología, sobre los sueños. Y más que nada, creo que se centra mucho en la familia, en cómo es la dinámica familiar, en cómo el exterior de repente rompe esas dinámicas. También los miedos, como en el caso del papá, que más que tener miedo de que su hija fuera cineasta, más bien no lo entendía. Y sí tenía, el miedo que él tenía era de que su hija pues se vaya. O sea, asemejando a lo que en la realidad es el nido vacío, ¿no? El nido vacío que es cuando los hijos se van de la casa y los padres pues tienen ese, ¿cómo se llama?, le extrañan esa convivencia con sus hijos como cuando eran pequeños. Pero la realidad es que nosotros crecemos y tenemos que partir. Si no, velo en el video que grabé con mi mamá. Sí, más que nada, yo creo que el problema que tiene el papá es esta parte de que su hija, digamos, que tenga un golpe con la cruel realidad y que lo que ella desea no se cumple. Porque, bueno, en la película se ve algo que sucede parecido a esto y por eso su papá está como que tromado porque no quiere que su hija pase por eso que él pasó. Entonces está así como que, no sé qué hacer. La animación se me hizo increíble. Una animación colorida, muy padre, que recuerda un poco al de Spider-Man Universe. Esta película que del 2000, creo que fue, 19, no me acuerdo. Muy colorida. Está muy 3D, pero a la vez 2D. La verdad está muy buena. Y fue dirigida por Michael Miranda, que él fue el creador de Gravity Falls, que es una serie animada que se pasaba, si mal no recuerdo, no sé si por Nickelodeon o por Disney, ya no me acuerdo. No me acuerdo. O Netflix, ya no me acuerdo. Bueno, pero era una animación. Estaba muy padre, muy interesante. La historia también se trataba de la familia. Y en esa parte también vemos otra vez a la familia, pero me encanta que es una familia que no es perfecta. Y eso es lo que recalcan. La familia nunca se vuelve una familia perfecta. Es una familia, digamos que hasta disfuncional, se podría decir, cada quien con sus errores, cada quien único. Y así se quieren, y así conviven, y así son cada uno entre los cuatro. Yo no la veo como una familia disfuncional, pero sí veo como que realmente sí hacen un buen equipo. Lo que pasa es que es justamente, creo, todo desprende desde el nido vacío. Desde que la hermana se tiene que ir a otro lugar a estudiar cine y que no es comprendida. Y que entonces no hay esa comunicación con los padres. Pero no es disfuncional porque no hay peleas, no hay violencia. No sé dónde viste el nido vacío. A mí no me pareció que sea el nido vacío. Claro que sí. El nido vacío provoca eso, que los papás no se comunican, no sepan cómo comunicarse o no se quieren dar la oportunidad de comunicar por miedo a que sus hijos se vayan o crezcan, etcétera, etcétera. Pero también lo padre de esta peli es el mensaje a través de la tecnología, diciéndonos la tecnología, ok, sí tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Y yo creo como unieron toda esa ficción con una realidad animada, creo que te quedas, no sé cuánto duró, creo que hasta dos horas. Dos horas dura la película. Porque está muy, muy buena, muy entretenida, la vas a pasar bien la edad que tengas, vas a entenderla y vas a ver, porque habla justo del papá, cómo no se actualiza con la tecnología y él se queda estancado en una forma de pensar y de ser. Y que por eso es que no comprende también a su hija, ¿no? Todo lo que ella hace. Podría ser como, por ejemplo, los youtubers, que son a veces o fueron muy incomprendidos porque, ¿qué estás haciendo? Trabajando eso en los trabajos, ¿sabes? Entonces, cómo por ahí va, ¿no? Cómo adaptarse a las nuevas épocas, cómo la comunicación es tan importante. Y pues todo esto lleva a que la familia es importante, aunque no me gusta hablar mucho de eso, como que la familia, ¿verdad? Porque si es una familia diferente, no es perfecta como se ve en redes sociales a veces. Sí, y eso es lo que me gustó porque sí es una familia de papá, mamá y sus dos hijos y está el perro, Monchi, por ejemplo, el perro está increíblemente genial. Sí, amo a ese perro. Pero es una familia completamente distinta, no es una familia convencional. Cada quien te digo, es lo que me gusta de la película, que celebra de cierta forma la diversidad. Sin caer en lo políticamente correcto. Eso está padre porque no te dice así, o sea, te lo muestra naturalmente, como el caso de la chica que es como queer, o sea, no tiene un género visualmente definido, decirlo del modo. Sí, y la forma también en que todos al final sí aprenden cosas, pero no cambian su forma de ser por agradar al otro. Eso también es lo genial de la película. No hay un cambio en ellos o cómo son, sino más bien en apreciar más lo que tienen y lo que no tienen también. Se van a divertir mucho. La verdad es que la película desde que comienza hasta que termina es risa tras risa, tras risa, tras risa. Sobre todo con el perrito. Increíble. Monchi. Monchi, que siento que es un poco igual una crítica a estos perritos. Y también por la dirección, al final se va a entender de cómo el director se inspiró en su propia familia. Y se ve eso, se nota esa intimidad en la historia, en los personajes. Gracias. Ahora les voy a recomendar esta que ya la vi desde hace unas semanas y he querido recomendarles, pero como hablamos de los Óscares y todo esto no he podido. Y se llama Madame Curie o María Curitas en español. María Curito. O sea, ustedes saben de quién hablo, nada más y nada menos que esta química científica que era polaca, pero se naturalizó como francesa. O sea, su descubrimiento, descubrimiento y su crecimiento como científica, como mamá, como esposa fue en Francia. Y me gusta mucho porque además está protagonizada por, ay, ¿cómo se llama esta actriz de I Care A Lot? Rosamund Pai. Ah, Rosamund Pai. Rosamund Pai, que la estamos viendo en mucha peli, en mucha serie, está como en el top ahorita. Y la verdad que la interpreta muy bien, yo lo tengo que decirles, saben cómo interpreta a Rosamund Pai. De hecho hay una película, igual no ven eso, es que hay alguien de la protagonista, así que hay varias ahí. Sí, también sale Anya Taylor, que es la hija de Madame Curie, que no me gustó mucho su actuación en esta peli. No tanto como en otras que ha hecho, pero bueno, ahí está Rosamund Pai, Anya Taylor, interpretando a Madame Curie y a su hija. Que, bueno, todo trata de la vida de Madame Curie, pero en torno a su gran descubrimiento que es la radioactividad. Madame Curie está ahí tratando de ir en contra del sistema. Contra el sistema patriarcal, en contra de todo esto que reprime a las mujeres y sobre todo a las mujeres científicas. Y está luchando en contra de ella y contra el enamorarse, en contra de no ser la mujer común y corriente, por decirlo así. Es decir, la mujer que se casa, tiene hijos y ya. Ella quiere ir más allá, por lo tanto le hace al amor como un stop, ¿no? Espérate, ahorita no. Pero bueno, cae en las garras del amor de un científico y parece ser que realmente se aman, se compenetran y hacen un buen equipo porque ambos descubren, pues, juntos cómo funciona esto de la radioactividad. Y les dan el premio a ambos por el descubrimiento de esto. Sin embargo, la invitación para recibir el premio no se la dan a Madame Curie, se la dan a su esposo. Y ahí es donde ella entra como en este, ¡ah! ¿Sabes? ¿Por qué ella fue? Claro, porque su esposo la ayudó, pero a darle el espacio, a darle el lugar que ella necesitaba para poder hacerse cargo de todas sus teorías y todo esto. Después de eso, ella estaba esperando una hija, entonces era como que se le empezó a venir todo lo que ella no quería para no frenar su carrera. Y vemos justamente esta parte de Madame Curie como una mujer que tiene muchos sueños, grandes sueños, y como la sociedad empieza a verla de mala manera porque es una científica. Que porque es una... o sea, la ven mal por todo lo que hace, ¿no? Sí. Y bueno, ya que su esposo en algún momento no está con ella, ella con su hija, ya cuando su hija empieza a crecer, descubren los rayos X. Y lo que me gusta también de esta película es cómo te va mostrando, en contraparte, que el descubrimiento de Madame Curie, me gusta hablar, decir su nombre, este, trajo cosas buenas como las radiografías, pero también sabemos que la radioactividad es usada para bombas atómicas, o sea, para destruir países enteros, personas que son, este, este, personas que son buenas, que no tienen la culpa de nada de repente que los países estén peleando. Y vemos cómo un descubrimiento puede ser algo tan positivo como negativo. Y es que la radioactividad realmente está ahí. Sí, es parte de la naturaleza. Claro, simplemente ella lo descubrió, pero la culpa es de quien hace uso mal de eso. Sí, de hecho nosotros tenemos radioactividad en un súper bajo porcentaje, pero nuestro cuerpo también es radioactivo. Entonces, la radioactividad es la naturaleza. Pues sí, y vayan a verla porque está muy buena la actuación todo y podemos ver cómo la radioactividad incluso llegó a matar al amor de su vida y a ella misma porque trae consecuencias. Sí, no, no habían estudiado bien las consecuencias de estar junto a la radioactividad. Y es que se usaba, o se usaba más bien igual para el cáncer, ¿no? Para combatir el cáncer. Sí, para combatir el cáncer. Que es lo, ajá, ella se apegó más a eso, ¿no? A que por medio de ese descubrimiento ayudara a la gente a curarse de grandes enfermedades. Que es, hasta actualmente, se está usando, se usa para combatir cáncer, se usa para los rayos X. Es, es, o sea, ella es el parteaguas de la física y la química, la química, mejor dicho, no. Sí, creo que también. La química moderna. Sí. Entonces, es un personaje muy importante. Y si no sabías, o no sabes quién es Madame Curie, creo que esta película te puede dar una gran pista. Bueno, María Curitas. María Curitas. Porque ahí está. No me gustó tanto, por eso le voy a dar un lengüetazo, porque siento que era una mezcla. Y al tratar de mezclar su vida personal con su vida profesional, al final como que nos quedamos con muchas, muchas interrogantes. Pero está chida, vayan a verla por cultura general, Madame Curie, en Netflix, y le doy un lengüetazo. ¿Tú cuánto le diste o le das a...? Yo le doy un gatazo. ¿A qué? Un gatazo bien merecido a los Mitchell versus las máquinas. Creo que es una de las animaciones increíbles que está en Netflix. Estas nuevas propuestas de animación. En Netflix, sí, estas nuevas propuestas, sin llegar a ser Pixar, que a veces Pixar como que... Sí, Pixar ya como que los ojos ya se acostumbraron, ya nos estamos aburriendo de Pixar y su animación. Por eso es que les dije, en esta estuvo nominada a los Óscares, el de Wolf Walkers también. Es un deleite para los ojos, para la vista, al igual que esta de Mitchell y la historia también, sobre todo. Así que vayan a verla, yo igual le doy un gatazo a Mitchell contra los... Los Mitchell contra los robots. Eso. Con otras máquinas, mejor dicho. Y bueno, eso es todo. Ya saben, seguidnos en las redes sociales, que les estamos dejando aquí. Instagram, Twitter, también Facebook, DaniDaniTV, para ver el DaniDani y el podcast, que todos los miércoles a las 9 de la noche se transmite en vivo. Ahí estamos, ellos se comentan y todo, nosotros también les respondemos. Y recuerden suscribirse, comentar, cualquier película que ustedes quieran que nosotros veamos, si les gustó o no les gustó, ahí ustedes pueden dejar todo lo que quieran. Sí, por favor. Para que podamos llegar a mil suscriptores y pues hacer nuevas cosas y nuevas cosas que nos pueda dejar hacer YouTube con los mismos suscriptores. Así que, ¿alguna más? No, pues nada, que igual vayan al video de mi mamá y que le den like porque quiere que llegue a 100 para que entonces le traiga una serenata cantando la canción que tanto les gusta. Le gusta a ella que yo cante, pero a mí la verdad me da pena porque pues ya no canto, o sea, ya tiene mucho tiempo que no canto. Pero si ustedes quieren denle like y cúmplanle ese deseo a mi mamá. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Bye, les mando besitos vampirescos.